Hanson. Ríos. Ciriliano que venía cortinando. Este se va. Se va el Colorado. Sí. Primera expulsión en Primera División para Santiago Izairre. Y segunda expulsión para Tigre en el campeonato. Y ha sido expulsado Ramusca ante Estudiantes. Yo sostengo que vas a poder dejar de correr en un partido. Y hasta te podés ir del partido. Podés entrar en esas lagunas que te sacan del desarrollo del juego. Lo que no tenés que dejar nunca de pensar. Y acá no ha pensado Izairre. Porque si bien salía con pelota dominada un adversario. Venía pareado por un compañero. ¿Para qué golpearlo de esa manera? Estando amonestado. No se pudo contener. Poco dominio del cuerpo. Venía acompañado por un compañero. No salís a golpearlo. ¿Sabés que te vas? Ya tenía una. Porque además le tira la patada. Digo, no pensó. No pensó. Y se fue producto de una doble amarilla. Ya. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.